Este Jerónimo Manuel Vázquez de Quemu Quemu, la pampa argentina. A ver si alguno de ellos entra con la cabeza como en el episodio anterior. Cierra en punta, logra llegar bien. Lo que tiene que ser la juega. Movedizo, nunca sabes con qué mano va a iniciar el ataque. Se mueve bien, bien knockout. Que a veces cuando no le salen las cosas se frustra. Esperemos. Buscándose recto al cuerpo el argentino. Y se lanza con esa combinación que es la de Cristian, el bombón asesino, Namus. 19 para... Creo que al final el refericio le señaló eso al local. Lanta enfrente al oponente, Ceci. Correcto y tiene que tener cuidado porque Warner se mueve mucho. Y lo puede... Buena combinación, sería de un volado derecho. Tengo que ajustar, pero esa sola mano que mete es precisa. Doble jaf por parte de Wagner. Se lanza con esa combinación de... También con un pequeño saltito, dándole tiempo de reacción a la... Justamente con Joel Peralta, hasta llegó a morder al rival en un momento. Y por ahí empieza a hacer cositas que no se deben. Cuando ve que no... Algunas macacadas, como vemos que cuando se iba... Todos pegados al cuerpo, con más conciencia. Eso quiere decir que Samana. A demostrar esto de que también siente que va perdiendo el combate. Y Primo Vásquez... Tiene mucho sentido de la distancia. El arco no también, o el gancho. Concibiéndose con la cuchara grande. Tremendo volado derecho a Mariale que le sacó de todas y cada... Y pues a veces obviamente entra, porque al no estar en punta es difícil. Es los cambios de poder que hablábamos en la pelea. Otra combinación de ganchos por parte de Josh. Le responde con el Javill de la pampa. De Bebicaire, la tiré con una mano y no le contó. Así que no sabemos. En este caso... Es rencoroso el bombón asesino, eh. Cuidado. Normalmente trabajando con ese Steve Javill. Josh Wagner. A la casa de la rival. Ahí es donde está la parte complicada. Ganchito al cuerpo. Volando izquierdo por parte del local. El volumen, Wagner ya combinando a tres manos, ¿no? Con esa mano. Y Vásquez se está bajando demasiado la guardia. Ahora con el Jav lo toca Josh Wagner. Wagner se ha llevado todos los asaltos hasta el momento. 50-45. No se vale. Pero no llega a la humanidad de Tapos. Sin por ahí ver bien a qué zona. Sino como vemos. Oportunidad. Sí tiene la oportunidad de pelear con este referí como tercero. Constantemente, pero no es por ahí. Tiene que buscar otra manera de irse, de mover. El cuadrilátero a Jerónimo Vásquez. Tremendo uppercut derecho por parte del local. Es más, intentó algo diferente con la defensa, sobre todo Vásquez. Ganchito izquierdo, directo, poderoso. Hacerlo analizar o pensar de qué forma entrar, mantenerlo ocupado. Y se te... Salturas. Uf. Uy. Como vimos ahí, hace bien. Le dejó, se quedó el todo descubierto y le dejó libre la otra a Wagner, que fue justamente... Ah, aguantando todo lo que tira. Es fuerte. A la potencia que tiene Wagner. Pero ya está tirando lo que le decimos de un maquinita, ¿no? Y es que creo que si... Que se enfurece más. ¿Quién sabe? No, no. No va a ayudar mucho Mita por ahí. No sé si a la vista o algo, pero... O cuando no se siente cómodo, o cuando no va ganando el combate. Va así enfrente Vázquez con más voluntad que Wagner, pero se ha ido despegando, ¿no? El local en las tarjetas. Sí.